Ya me trajeron los papeles, hicimos rápido Bueno, acabamos de salir de la terminal Así que vamos directo para ver a Sategui Hay muchos que quieren ver como pasan los cambios Como combino la alta y la baja A ver, les voy a mostrar A ver si saben, como un montón de veces me escribieron Como paso los cambios, como los combino, como hago los rebajes Ahí estaba en alta, ahora lo paso a baja Ahí entró la baja, así que ahora vamos a esperar que corte el semáforo Arrancamos en baja Ahí estamos en baja Lo que hacemos salir en baja, vengo con pocos kilos Salimos en segunda Ahora, si son muchos kilos, salimos en primera Ahí está en segunda, debajo Salimos Estamos en grave Tercera Acabamos en grave Seguimos en tercera Yo lo que hago siempre es Primera, segunda y tercera de baja Y después tiro la tercera de alta Y todos los cambios en alta Lo voy combinando Porque Se gasta en alta y baja demasiado De los camiones viejos Así que Prefiero hacer así Ahí venimos a dos mil vueltas Tercera de baja Ahí entró la tercera de alta No Tercera de alta Dos mil vueltas Cuarta De alta Y seguimos Como les digo Primera, segunda y tercera de baja Después Tercera de alta Cuarta de alta Quinta de alta Ahí seguimos en cuarta de alta Ingresando al paseo de baja Ingresando al paseo de baja 2 mil vueltas Dos mil vueltas Quinta de alta Y ahí vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguimos en quinta de alta. Ahora va a haber una subida más grande. Vamos a tener que tener un rebaje. Siempre a fondo antes de una subida pesada. Ahí empieza a bajar las vueltas. 2.100, 2.200 que veníamos. Ahora están 1.500 vueltas. Ahí cuando termina lo verde. Ya se escucha el motor forzado. Cuarta. Y ya se cambia menos. Ahí el motor está aliviado. Bien tranquilo, serenito. Ahí empezó 2.100 vueltas. Vinta. Y ahí seguimos. Seguimos en quinta. Sigue la subida, pero menos pronunciada. Vamos a suspiro a la derecha. En el paseo debajo te sacan el último carril. Después tenés que mirarte el carro del carril de la derecha. El carro correspondiente para los camiones. Es el primero o el segundo. Siempre tratar de ir por el primer carril. El segundo o de marturada para pasar a otro camión. Siempre el primero, segundo carril. Primero, segundo, primero, segundo. En este caso, en esta parte de la autopista Buenos Aires-La Plata. Yo agarro por el segundo carril. Siempre por el primero los cortes de autopista. Pide unas separaciones. Está muy gastado lo que es la brega. Y golpea mucho el tren delantero. Una vuelta rompí. Ya. Me golpea mucho. Una vuelta rompí la hoja de elástico. Acá. Rompí la hoja maestra. Encima se me había cruzado el eje de la arriba. Vamos en el puente de la boca. Ahí está. ¿Ven las revoluciones? La revolución está bajando. A mí tiene esta vuelta. Tiramos la cuarta. Y espacito. Porque capaz que sea mucho la vuelta. Ahí venimos acá de dos y seis vueltas. Volve a tirar la quinta. Siempre tratar de que el motor vaya sereno. Acá estamos en una bajada en una pendiente. Hay que ir frenando un poquitito. Nunca hay que pasarlo de vuelta. Por más que haya una pendiente. Vos decís. Acá lo largo. Acelero a fondo. No hace falta. Porque el camión tiene unas revoluciones. Si vos lo pasás a esa vuelta. Estás insistiendo el motor. Y es cuando lo rompen. Ahí venimos. Viene con la quinta puesta. Sin acelerar. Estás frenando de vez en cuando. En dos mil vueltas. Estás bien. Ahora viene el peaje. Después de esta bajada viene el peaje. Vamos en el peaje de top sub. Toma de burro. Ahí ponemos la baja. Ahí estamos en baja. Baja. Segunda. Vamos cruzando el peaje. Otra vez lo mismo. Segunda de baja. Cruzamos el peaje de espacio. Es que hay gente que está trabajando en las bateras. Siempre hay que respetar. Sin acelerar afuera. El pecito carbociera. Tercera de baja. Y empezamos a acelerar. Alta. Clave. Ahí entra la tercera de alta. Tercera de alta. Cuarta de alta. Estamos en plena subida. El cambio se escucha exigido. Se escucha exigido. No tiene fuerza del motor. Está haciendo mucha fuerza. Con un cambio muy alto. Ahí. Tercera de alta. Y despacito. O que se van a ir las remoluciones. Ahí está. Ahora viene el motor bien. Siempre que vemos que el motor capaz que viene chistido en un cambio. Tiramos el rebaje. Esperar a terminar la subida para volver a cambiar. Ahora listo. Vamos a tirar la subida. Cuarta de alta. Ahí. Empieza a hacer un poquito la fuerza. A liberar el motor. Está de alta. Y vamos. Autopista Buenos Aires. La Plata. Ya casi estamos llegando. Al cliente. Después del puente ese. Pasando. Está el depósito fiscal. Vamos por la autopista. El carril lento. Siempre el primer carril es el lento. Es por donde tenemos que ir los camiones. Así que se parezco siempre. El carril lento es el de los camiones. Uy. La respiramos. Llegando a ver a esa T-I. El otro día uno me retó y me dice. El camionero no manejo con la mano cruzada. Porque en un video. Una historia inca. Que estaba así. Porque dice así. Y cruce la mano. El camionero no manejo con la mano cruzada. Acá tenemos que subir el puente. Segunda de alta. Yo lo subo en segunda de alta. Porque pego con poco aquí. Dos kilómetros. 8.500 kilos. Ahí sube tranquilo. Y sin forzar. Yo piso el acelerador. Mira el botón. La vez es chistirlo. Hay un weight. Casi todo. Al weight. Así que ahí venimos bien. Dos mil vueltas. Subiendo. Espacito. Nunca hay que estar apurado. Nunca hay que chistir el camion. Porque después se rompe. Siempre tranquilo. Espacito. Al ritmo del camion. Ahí ya estamos arriba de todo. Podemos tirar la tercera de alta. Si ven que les da el cambio para pasarlo cuando están subiendo. Están muy seguros de que pueden tirar un cambio. Tienenlo. Si no es necesario. No intenten poner de segunda a tercera en plena subida. Porque hacen cagada. Capaz que ponen el cambio. Y el camion no está listo para subir. Y pum. Se preparó el camion en plena subida. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Y ahora qué hago? Ahí mismo el cambio operado. Cambio operado. Y estamos como para una tercera. Tercera. Y ya está. Ya está. Estamos bien. Estamos llegando gente. Este gran depósito fiscal. Un depósito fiscal de pibe. Esperas a ti. Yo hace muchos años hago viajes para acá. Cambio mucho el depósito fiscal. Este está espectacular. Avanzaron un montón los últimos años. La gente que trabaja acá y que maneja el depósito fiscal. Están hace mil años. Los buenos para todos. Son todas buenas gente. Así que acá estamos entrando. Directo a la balanza. Hay un camion destarando ahora. Taplayo destarando. Sin contenedor. Yo cuando ingreso acá a un depósito fiscal. Tenés que pesar cargado. O sea, vos venís con un contenedor cargado. Vas a la balanza. Te pesan el peso total del camión más el contenedor. Después hay que destarar. Destarar significa una vez que te sacan el contenedor que te descargan. Pegás la vuelta. Volvés a la balanza. Pesás. Y te pesan con el camión sin contenedor. Entonces ahí te va a dar el peso real de lo que pesa el contenedor con la mercadería. ¿Entendés? ¿Entienden? Vamos a subir a la balanza. Vamos a subir a la balanza. Bueno, acabamos de bajar de la balanza. Ahí está yendo a pesar mi otro compañero. Estamos adentro del depósito fiscal. Esa es la containera que nos va a descargar. Ya destrabé los pinos en la balanza. Vamos a esperar a que venga la máquina. Me encanta como escape de este lado. O sea, quedó recontra abajo. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta. El otro lado no quedó más tan bajo. ¿No? No, quedó bien también. Ahí estamos. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Mostrarme como manejar la máquina para bajar el tacho, así ven los chicos de youtube, para el josti, enganchar el tacho, engancharse el contenedor, mover la percha, todo con el josti, todo con el aparatito ese, como jugar a la play, todo con el josti, todo con el josti. Trabajar así, se me quemó la plaqueta del climatizador, hoy un día terrible el calor que hace, y bueno, el ventiladorcito este, dentro de todo me salvó, ni lo limpie, lo agarre así como estaba en el fondo de mi casa, lo subí al camión. ¡Ay Dios! Bueno chicos, espero les haya gustado el video de hoy, la verdad para mi fue muy entretenido, fue un viajecito corto, pero bueno, traté de explicar todo lo mejor posible, el tema de las marchas, la reforma que le hice, el tema ese del freno a motor que le puse al caño de escape para que abra y cierre la válvula, para el escape libre, ¿qué más? El tema de las luces, el tema de que se me quemó la plaqueta del climatizador y me derretí todo el día. Pero bueno, espero les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse a mi canal. Y nada chicos, mando un abrazo grande, un beso, nos vemos en el próximo video, síganme, suscríbanse. ¡Gracias!